Buenos días, tardes o noches, profesor. A continuación, junto con mis compañeras, vamos a hacer la presentación del simulador del sistema endocrino. Los objetivos para esta presentación son, primeramente, definir los componentes del sistema endocrino. Segundo, comprender el papel de las glándulas para regular la producción de hormonas. Tercero, explicar el rol que cumplen las hormonas en el metabolismo basal, en la sustitución hormonal y en la diabetes. Y por último, realizar los experimentos de laboratorio a través del programa FisioX. Antes que todo, hay que saber qué es el sistema endocrino. De forma simplificada, este sistema, compuesto por distintas glándulas y órganos que se ven en la imagen, es el encargado de regular el funcionamiento de cada célula, tejido y órgano del cuerpo, manteniendo estable el ambiente corporal interno, mediante el transporte de componentes químicos específicos conocidos como hormonas, a través de la sangre por todo el organismo, en dirección a su célula ideana o célula objetivo. Esto ocurre mayoritariamente bajo el mecanismo de la retroalimentación negativa. Es decir, que si, por ejemplo, existe la necesidad de alguna hormona, se estimulará su producción, y en caso del exceso de alguna hormona, su inhibición. Las reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro organismo se denomina metabolismo. Y al nosotros ser organismos homeotermos, o sea que mantenemos una temperatura corporal fija, mantenemos estables estas reacciones. La hormona más importante en este proceso es la tiroxina, o T4, la cual proviene de la glándula tiroides, ubicada en el cuello, como se ve representado en la imagen. La T4 es secretada gracias a la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, segregada por la hipofisis, o glándula pituitaria, ubicada en el cerebro. En el cerebro también se ubica el hipotálamo, cuya importante función es segregar la hormona trópica liberadora de tiropropina, o TRH, que estimula finalmente la producción de TSH. Los ovarios son estimulados por la hormona estimulante de los folículos, FSH, liberada desde la hipofisis, para lograr que los folículos ováricos puedan ovular y o fecundar. Si no hay suficiente FSH, se libera la hormona liberadora de gonadotropinas, GNRH, para estimular la producción de FSH por la hipofisis. Mientras los folículos se desarrollan, las células foliculares que vuelven a nevósito, producen estrógenos. Estrógenos. El útero es uno de los principales tejidos y anas de estos, y la acción de los estrógenos en el útero consiste en que éste crezca y se desarrolle para recibir los huevos fecundados para su implantación. Las células fetadas del páncreas producen insulina para disminuir la glucosa cuando tiene una concentración muy alta de ésta en la sangre. Cuando el páncreas no produce insulina, conduce a la diabetes tipo 1. Cuando el páncreas sí la produce, pero el organismo no es capaz de responder a ella, se tiene diabetes tipo 2. Parte experimental. Componentes del simulador 1, 2, 3 y 4. Jeringuillas, conectores en forma de T, abrazadora, balanza, indicador de peso, temporizador, manómetro, jeringuilla con aire, ratas experimentales y unidad de datos. Simulador 5. Jeringuilla, indicador de días transcurridos, soluciones, papel de pasar, ratacontrol, rata experimental y balanza. Los compañeros, para comenzar se puede observar el espectrofotómetro, también hay tres botellas de cuentagotas de glucosa estándar, agua adicionizada y un reactivo eximático, un lavatubo de ensayo, un aparato distribuador de tubo de ensayo y una unidad incubadora de tubo de ensayo. En la actividad 7, o experimento 7, se observa una rata control y una experimental, donde también se observan tres jeringuillas, las cuales contienen insolina, solución salina, aloxona y luego se cambia automáticamente la parte superior izquierda, donde se ven cuatro cuentagotas de agua adicionizada, hidroxido de bario, heparina y un reactivo enzimático. En esta diapositiva se muestra las actividades que se realizan a través del simulador. En el experimento 1, en el cual ocuparemos tres ratas, la rata normal se observó que no hubo ni un cambio en el metabolismo basal y en la rata tiroptimizada y hipooptimizada se observó que tenían el metabolismo disminuido debido a sus deficiencias. En el experimento 2, seguiremos con tres ratas nuevas. En la rata normal se ve un aumento del metabolismo basal, debido a que se le añadió una cantidad extra de tirodoxina. En la rata tiroptimizada se observó también un aumento de metabolismo. Esto ocurre debido a que también se le inyectó tirodoxina, provocando una compensación, dado que esta rata se le extirpó la tiroides. En la rata hipooptimizada también se le observó un aumento de metabolismo basal. Esto ocurre debido a que también hubo una compensación por la inyección de la tirodoxina. En el experimento 3, en esta actividad también usaremos tres ratas nuevas. En la rata normal se le ve un aumento del metabolismo basal, porque el TSH estimula la producción de tirodoxina en la tiroides. En la rata tiroptimizada se observa un metabolismo basal normal, debido a que se mantuvo al margen. Y en la rata hipooptimizada se ve un aumento de metabolismo basal. Se debe a que la inyección TSH compensa la pérdida de la hormona al extirpar la hipofisina. En el experimento 4, también sucedieron tres ratas y se analizó el efecto del propiltiuracilo. En la rata normal se vio una disminución del metabolismo, producto del propiltiuracilo y nivela tiroxina. Luego, en las dos ratas restantes se pudo apreciar que hay un consumo de oxígeno iguales a los datos de referencia, y su metabolismo varió muy poco. Por lo tanto, el propiltiuracilo no provocó ningún efecto, porque la rata tiroptiuracilo no provocó ningún efecto, al no tener tiroides, no genera T3 ni T4, y la rata hipofisectomizada, al no tener hipofisis, no puede estimular a la tiroides. Ahora pasaremos a la terapia de sustitución hormonal. Y en el experimento 5 se analizó cómo el estrógeno influye en el crecimiento del tejido uterino en ratas overectomizadas. Como resultado, se obtuvo que en el útero de la rata experimental pesa más en comparación con el útero de la rata control. Esto debido a que el útero de la rata control, al inyectarle una solución salina en vez de estrógenos, tendió a atrofiarse perdiendo peso y tamaño. Experimento 6. Se prepararon 5 tubos con cantidades conocidas de glucosa, o de sinisar y reactivo enzimático para colorear. Luego se llevaron al espectrofotrómetro para medir la cantidad de luz absorbida y transmitida por las soluciones de los tubos, para así obtener las lecturas de densidad óptica correspondientes a las concentraciones de glucosa en cada tubo y poder obtener una curva estándar de glucosa. Experimento 7. Se utilizaran dos ratas. Una rata controlada, la cual se le inyectó solución salina, de la que se tomaron muestras de sangre para el tubo 1 y 3, donde se observó la misma concentración de glucosa para ambos con y sin la inyección de insulina. Por otro lado, a la rata experimental se le inyectó aloxana y se tomaron muestras de sangre para el tubo 2 y 4. Esta rata presenta mayor concentración de glucosa en sangre debido a la aloxana, la cual destruyó las células beta del páncreas que producen insulina, impidiendo que la glucosa ingrese a las células y volviendo diabética a la rata. Sin embargo, cuando se le inyecta insulina, se observa que la concentración de glucosa disminuye. Conclusión. A través de la actividad del programa FICIOES se pudieron identificar y definir ciertos componentes del sistema endocrino, como algunas glándulas endocrinas y hormonas, las cuales cumplen un rol fundamental en la regulación del metabolismo basal. De acuerdo a cada experimento, se pudo concluir que el funcionamiento de este sistema requiere también de una constante regulación de los niveles hormonales dentro del ser vivo en estudio, ya que en ocasiones este no puede producir las hormonas necesarias por sí solo, originando patologías que requerirán de la administración de las hormonas ausentes mediante diversos tratamientos. Gracias. Gracias.